Y cuéntame, Cegar, ¿cómo es su vida día a día en este complejo de loqueros? Bueno, primero nosotros tenemos muchas causas de problemas, como este chico que se cree un animal. ¿Qué otras variedades de locuras se pueden ver en... También hay una chica, si la ve puede ver por allá, que se cree una pequeña. Y ahí hay un chico que entra a hacerse un personaje en juego. Esto es más o menos un día en... A ver, por ejemplo, usted me contó de alguien que tenía pérdida de memoria, ¿no es así? Sí, sí. Acá hay un señor que se llama Mateo. Mateo, un gusto, ¿sí? Cuénteme, por favor, ¿cómo es su nombre? Su nombre, Mateo, ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero mirá la tapa de esto. ¿Ah? Dios, ¿qué es eso? Hola. ¿Qué te pasó? ¿No sos más animal vos? Animal, sí. No, yo... ¿Cómo te llamás? No sé. ¿Y vos qué haces? Dios, ¿qué es eso? ¿No? ¿Pero puede usted explicarme qué acaba de pasar aquí, por favor? Sí, lo que pasa es que este lugar es muy raro porque cada vez que una persona se chuga con la otra como que cambia el sistema de esfuerzo. Tranquilo, tranquilo. ¡Corre, corre! ¡No tengo ni una! ¡Tengo una carreta! ¿Qué es una carreta? ¡Un alma! ¡Hola! ¡Pero, conmigo! ¡Vamos! ¡Discopado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Música Es mía Es mía Y el Música 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 y otra impuesta que tenemos que improvisar y yo tengo pesado Está muy exacta. ¡Mira, tío! ¡Hoja, yo te elijo! ¡Hoja, yo te elijo! ¡Hoja, yo te elijo! Elijo a la hoja. ¿Vos qué elegís? ¡Hoja, yo te elijo! ¡Yo elijo! No, esta... ¡A la rama! Ok, ahora voy a ganar. ¿Y cómo lo hacés para invocar la rama? ¡A la rama! 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 ¡Improvisando! ¡Improvisando! ¡Es que nos salta tú, Rive! ¡A la rama!